los dedos de las uñas de las uñas de los dedos porque porque llegue esa lucha final de las máscaras entre estos dos a ver si ahí se acaba esa rivalidad o todavía continúa así es nada más y menos ahora sí que estamos arrancando rápidamente a las personas que nos están acompañando en facebook también estamos transmitiendo desde youtube y pues ahora sí que ahora sí que nada más y menos nos estábamos olvidando de alguien importante aquí en este estudio a ver estamos hablando del buen jos daniel nos compañeros que están aquí transmitiendo este gran evento de corazón de lucha y también parte de el elenco de lucha libre triple a que estamos viendo grande cartel que está viendo en la arena guajara y vemos una de las grandes rivalidades de los mejores tiempos en guajara jalisco la lucha libre de partida entre uno rayman y el mogallo antes de llegar a lucha super estelar que tenemos querido alberto enrique que tenemos el ya para júnior tenemos el hijo de ella para y al mismo ella para enfrentando pues a un abismo negro júnior a un verde y también a un traigo así esta gran lucha sensacional no contra este así que es talento tapatío que se hacen acompañar ya lo mencionas de este abismo negro júnior pero mientras tanto aquí seguimos con las acciones aquí este rayman sigue castigándolo duramente creo que no lo ha dejado respirar ni un segundo ni un minuto hasta que es el gallo ya lo lleva por toda la arena una arena que como lo puedes ver está totalmente llena totalmente abarrotada en estos momentos esta es una una gran lucha que se que se vivió el día de ayer en la arena gdl yo pienso que esta que esta lucha ya estaba esperada en lucha callejera ya tienen ganas la gente de ver algo así entre rayman y el gallo sí creo que sí creo que la lucha una de las más esperadas entre el mismo rayman y el mismo gallo vemos la persecución que estamos viendo entre los mismos pasillos de la arena guajara incómodamente vemos como golpea el mismo rayman el mismo gallo se traen odio desde el pasado estos dos luchadores pero creo que ahí vamos a ver hoy domingo de lucha libre donde usted puede disfrutar lo mejor de lucha libre aquí a través de lucha libre seleconce y no se los olvide que tenemos grandes eventos cada semana aquí en seleconce y ustedes que está conectado ayúdanos a compartir y comentar donde desde donde nos está viendo donde nos está viendo directamente en este gran evento de lucha libre seleconce corazón de lucha comenten desde donde nos están viendo así se comenten y le comparten ahí de su respectivo la de caso no me encanta su me divierte o lo como como le quiera comentar voy a poner ahí hay un pequeño sticker para esto que es lucha libre seleconce para saber que está conectado con nosotros no así es de que aquí hicimos con las acciones parece que ya se quieren meter hasta casi casi hasta los mismos baños estos estos dos estos dos como los rayman y el gallo porque aquí yo pienso que rayman es el más fuerte hasta ese momento si creo que si rayman uno de los mejores fuertes de la dinastía linares donde vemos que pues esto puede llegar a una lucha de máscara contra máscara muchos aficionados dicen que no va a llegar claro que va a llegar solamente hay que estar atento de esta gran rivalidad vemos como ha llegado hasta fuera de la arena guadalajara como está golpeando el mismo rayman al mismo gallo con derechazo lo cabe conectar no responde el gallo a los castigos del mismo rayman así que no responde no responde y vamos a ver si puede reaccionar porque este rayman ya se golesinó ya está muy 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 fresco no y vamos a ver si en el pequeño no lleva la penitencia y responde este que es el gallo pero lo veo así que muy difícil porque los rudos somos los número uno si si yo soy imparcial soy imparcial en esto de lucha libre pero vamos con nuestros comorógrafos para ver si hay imágenes más claras sobre esta lucha ya vemos imágenes más claras del mismo rayman derrotado al mismo gallo enfrentando y creo que esta lucha callejera se ha salido de control el caos que estamos viendo dentro pues de de esta arena guadalajara donde vemos como rayman vuelve a golpear suena más más fresco del mismo rayman ahora sí que un gallo que no se puede ni poner de pie no ni ni así que ni ni hacer la mano porque este rayman ya lo sigue castigando parece que lo lo quisiera ahorcar no sé se mete con esa máscara lo sigue castigando con esos golpes en la frente no sé parece que este rayman ya se siente con la lucha ganada un refri que parece que vino nada más de visita y ahí alza las manos enseñar como diciendo yo soy el rey de la victoria sí creo que sí aquí vemos alberto herrera un saludo también que nos está comentando un gran abrazo también pablo rodríguez dice feliz halloween atentamente luchitas aquí también dice luis gutiérrez que nos está viendo a través de lucha de selec 11 y dice un beso para a todos los de selec 11 alberto herrera ande caray ahí está pues muchísimas gracias ahí estamos en contacto comparte la página darle eso en el caso y comenta porque ahí estamos a la orden porque lucha libre selec 11 es lo de hoy en cualquier arena así es de que seguimos con esto que es gran lucha y ya parece que ya ha reaccionado el gallo y si va y castiga a rayman con esas rodillas en el pecho acaba de castigar duramente el mismo gallo el mismo rayman inmediatamente vamos a ver cómo está castigando el mismo gallo es decir viene volando se aventa el gallo por encima el vino rayman la vivienda con ese tremendo mortal hacia atrás y parece que parece que un poco lastimó los dos ahí van van y lo revisan si están bien cómo se sienten si pueden continuar porque esto esto está poniendo cardíaco y emocionante porque el gallo ha despertado vamos a ver si en su gallinero como dice el manda si creo que si aquí estamos viendo uno de los mejores luchadores en guajara jalisco rayman el gallo parece que están totalmente muy lastimados esperemos que se levanten en pie a ambos luchadores como rayman sigue golpeando duramente en el antepierna del mismo gallo que tocaba el mismo suelo de aquí de la arena guajara donde vemos que inmediatamente se está levantando rayman vamos a ver la persecución de cómo vemos cómo golpea duramente en esta lucha callejera aquí no hay reglas donde vemos que la persecución se va a llevar en todos lados de la arena guajara un saludo también que nos está viendo dice soy el beturro alberto herrera guisa rodríguez que nos está viendo moisés ecu que nos está viendo y dice alberto herrera cuál ves o pues un saludo para graya cuno guisa rodríguez para todos los que nos están viendo ahí compártanle esta página y sigan disfrutando sigan usando esto que es lucha libre es el 11 el gallo contra rayman en del mismo gallo rayman ahí lo lleva entre las cuerdas el resorteo entre las cuerdas el mismo gallo busca la tremenda quebradora hacia el mismo rayman parece que reguilete quebradora sobre este que es rayman pero todavía no se ha recuperado al cien por ciento este que es el gallo vemos que cae trastivería un poco pero sigue y va por rayman y ahora sí que tremendo raquetazo que lo hace casi salir hasta del rim este gallo pide el apoyo de la gente pide el apoyo para poder agarrar fuerzas ahora sí y seguir con este castigo sobre rayman un excelente evento que disfrutaron muchos aficionados excelente evento un gran abrazo para los que inicieron este evento en un gran abrazo la verdad muchos aficionados salieron muy contentos de este gran evento de lucha libre de corazón de lucha donde vemos cómo les sigue la persecución entre los mismos pasillos de arena guajara un saludo para roberto arevalo que nos está viendo zaragoza garcía y nash vega un saludo para todos ellos y este que es el gallo ya traía una silla para estampársela al medio al mismo rayman en el rostro para que están por así que en el mano a mano raquetazo está raquetazo y ya se mete hasta con afición creo se está metiendo con la misma afición poco a poco pero parece que algo le quería dar a uno de los aficionados al mismo gallo el gallo está subiendo sillas a esta arena guajara inmediatamente le mandamos un saludo a manuel ortiz que nos está viendo halloween también nos está viendo el roberto figueroa nos está viendo en varias personas más la luz a todos y que es uno de ellos que nos están viendo desde diferentes lugares no está desde monterrey un saludito para monterrey a todos ellos y ahí va con tremendo sillazo sobre este que es rayman y parece que este que es el referee se mete y le quiere quitar la silla pero no ha podido hemos visto a un gallo totalmente descontrolado creo que vemos que el gallo se ha salido pues nada más y menos de lo técnico que se venía a venir y creo que ha robado pues una charola de papas a uno de los aficionados se lo va a estrellar duramente en la cabeza se la estrellan en el rostro hasta que es el rayman y queda totalmente semi noqueado esperemos que lo disfruten y se vayan con esa con esta victoria así de que saludos a todos a todos ellos que nos están viendo un saludo para mara del gallo que nos está viendo para roberto arevalo está comentando un saludo y un gusto verlos anoche en la arena gdl igualmente hermano un abrazote y ahí estamos a la orden desde la arena gdl sí sí nada más y menos creo que vamos a ver a continuación como el gallo pues se la ha levantado muy bien querido alberto enrique donde vemos que pues esta rivalidad no ha terminado no ha dado conclusión y creo que inmediatamente como le está arrebatando la máscara como lo golpea duramente vuelve a golpear una y otra vez sobre esta lucha inmediatamente está buscando algo el gallo parece que son sillas las que está buscando creo que un gallo que estamos viendo totalmente descontrolado dominando muy bien al rayman al inicio de este evento veníamos ver a un rayman castigando pues al mismo gallo pero parece que todo existe un karma y ahora estamos viendo como el gallo tiene dominando muy bien al rayman hasta el mismo rufián ha pagado los mismos platos rotos sobre este evento ya lo mencionaste no un rayman que ya está pagando los platos rotos y un gallo descontrolado no sacando su ahora sí que su lado oscuro su lado rudo sobre este que es rayman pero parece que ya está reaccionando rayman ya tremendos golpazos sobre la espalda y ya ya esto ya está ya está parejo no ya reaccionaron ambos pero ahora va y lo lleva al esquinero y parece que lo va a hacer volar desde el esquinero hasta la lona lo va a hacer volar pero golpea con un raquetazo muy preparado lo va a lanzar por encima de todo lo tocado en las sillas el cuerpo de rayman pues que en esas sillas del dolor y parece que ya se lo vean al conteo de tres viene el apoyo de la gente este este gallo ya ahora sí que ya está enloquecido completamente enloquecido están bien pero vemos el conteo de tres uno dos y esto puede terminar pero se resiste el conteo lo acaba de votar el mismo rayman el mismo gallo creo que rayman tiene más sobre esta lucha y creo que inmediatamente vamos a ver más a través de lucha libre selección 11 donde vemos que este evento de corazón de lucha llevándose a cabo excelente evento preparando una vez más la tumba el mismo gallo el mismo rayman vamos a ver cómo lo lleva entre las mismas cuerdas lo lleva y lo busca una vez más hacia la lona hay por segunda ocasión es que rayman en el castigo en ese castigo sobre las sillas y vamos a ver si esto esto lo va mermando lo va cansando o aprovecha un descuido del gallo para llevárselo al conteo de tres pero esto aquí aquí se rompe el castigo solamente dos conteos este que es el rufián aquí dice jode sánchez un saludo desde ciudad guzmán mara delgadillo un saludo para todos y también ray ray ayala aficionados a la buena lucha un saludo para todos ellos hasta allá hasta donde están escuchando uno aficionados que saben de buena lucha y esperemos que estén disfrutando esta lucha entre rayman y el gallo no porque aquí ya ya se ahora sí que ya se quitó la parte de arriba este que es rayman y el gallo para ahora sí quedarse un festín de raquetazos un festín de raquetazos vemos como inmediatamente el gallo es el primero que reacciona sobre ese evento vemos rayman como castiga al gallo y ahora sí el conteo de tres que lo va a llevar uno dos y apunta a terminar y lo acaba de botar parece que el clásico uno de su señor abuelo o de su señor padre ese tope en reversa sobre sobre el gallo pero no pasa nada solamente dos conteos y se rompe el castigo esto se va a poner cada vez más bueno porque está está por culminarse este gran duelo entre rayman y el gallo está a punto de culminar creo que ambos están sudando el sudor de gota muy cansado sobre esta lucha pero vemos como el mismo rayman sigue golpeando duramente en la espalda del mismo gallo tratando de dejarlo mal sobre esta lucha y creo que lo acaba de golpear creo que el odio entre ambos esto esto solamente va a acabar entre las máscaras o por qué no al final hasta por las carreras no pero estamos hablando de ya de algo que está difícil que pasara primero vamos por las máscaras y esperemos y se llevara este rayman la máscara del gallo si hay que recordar como el mismo rayman pues en un aniversario de la arena jalisco le quitaba la máscara al mismo macabre creo que son ambos luchadores que han pasado por muchas cosas vemos como el mismo rayman avienta al mismo gallo hacia afuera con el latro ese requetazo que lo acaba de entretener un poquito pero ahora si el mismo gallo va a buscar ese tremendo lance con ese tremendo cruzado nada más y menos y el conteo de tres solamente dos segundos se ha contado este refri en Rufián esto se rompe el castigo parece que esa plancha no le hizo nada a este que es rayman porque sigue pidiendo una vez más el apoyo de la gente y este rayman va a sobreer lo castiga con tremendas patadas lo deja tendido en el esquinero y ahora si se lo intenta llevar a la lona de lo que va a buscar hacia la lona y ahora si estilo de cangrejo dominando muy a la perfección creo que está muy lejos de las mismas cuerdas el mismo gallo y ahora si rayman va a conseguir esta este tremendamente esta lucha a punto de terminar y nada más y menos impresionante lo que estamos viendo así es así que seguimos continuando aquí con esta gran lucha este rayman es el favorito de la gente de la afición o está dividida la gente no lo sabemos pero aquí ya rayman agarra su sillita para sentarse o no sé que vaya a hacer con ella parece que se la estampa al mismo referee al Rufián nos hemos quedado sin referee nos hemos quedado sin referee pero vemos como aplica esa quebradora y creo que ahora si este puede ser victoria para el mismo gallo impresionante lo que estamos viendo oh que está pasando querido Alberto tremendo falso sobre el gallo le quita la capucha y esto ya está por culminarse uno y solamente dos y tres segundos un Rufián que está contando pero muy lento señores contando muy lento donde vemos que pues inmediatamente y acaba de impresionar lo que acaba de hacer y creo que la victoria se la da el mismo Rufián al mismo gallo se le da al gallo no algo muy visto muy claro lo faulea le quita la máscara esto es descalificación y el gallo solamente pues que hizo solamente aguantar y le dan la victoria definitivamente a este que es el gallo si le dio la victoria donde vemos que el mismo Rayman se ha llevado pues nada sin menos la victoria de esta lucha no le importa lo sucedido sobre esta lucha pero vemos como se está llevando la máscara como que si se llevara la victoria como que si hubiera ganado esa máscara el mismo gallo pero vamos a escuchar inmediatamente los comentarios del mismo Rayman sobre esta lucha creo que ha culpado al mismo Rufián con un golpe hacia la cara al mismo Rufián un tremendo cachetarón sobre el Rufián y parece que se mete con él porque ya se está limpiando las botas tremenda zapatería no le gustó que lo descalificara se creaba la victoria pero en vez de la victoria se llevó a la derrota por la descalificación si, 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 si creo que el mismo público está dando nada sin menos pues nada sin menos creo que lo que pagaron los mismos aficionados están aventando dinero como diciendo que valió la pena valió la pena y les vamos a dar un poquito más de dinero como diciendo que su boleto vale más que lo que costaba el boleto así es, de aquí vemos que ya le está diciendo algunas cosas este que es el gallo al Rayman dice no me ganaste bien no puedes así pero vamos a ver en qué termina todo esto si, creo que si vamos inmediatamente a escuchar algunas palabras del mismo Rayman agregando sobre esta lucha vamos a escuchar todavía sobre el mismo gallo vamos a escuchar puedes tener un gran calor aquí ves lo que Herefure te deepくen fue una buena lucha Gracias a todos ustedes conquistándome más hoy nos unificados de nuestraidad detalla y gracias a ti por tener mucha voluntad esta es lucha la pena esto es lucha esto es lucha ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! A pesar de todo el problema, a pesar de todo, aquí está el lugar de probar. Ese nivel de un mal para la vaga, aquí está el lugar de probar. Y quiero que firme la lucha nuestra patrulla, nuestra patrulla. ¡Esto es lucha! 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 ¡Mira mamá! ¡Que te quede claro! ¡Yo siempre he reconocido tu caridad! ¡Pero sabes qué! ¡Yo no no quiero ser tan fuerte! ¿Sabes por qué soy tan fuerte? ¡Porque toda esta gente siempre rica! ¡Ayuda! 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 ¡Yo siempre te he reconocido que eres uno de los mejores luchadores! ¿Y sabes qué? A mí me gustaría enfrentarme máscara contra máscara. Eseo un gran apoyo. Vi gatillo. Eseo es un gran clave. ¡Vi gatillo. ¡Cando! ¡Daniel! ¡Chango! ¡Jango! ¡Cando! ¡GゃЁ! ¡Cando! ¡Candio! ¡Gaño! ¡Cando! ¡Lo costumbo de si groserías por respeto la p constructiva noicar. pero que el chingón que siempre está aquí con todos ustedes señores y sabes que ¡Vamos! 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 Si te tienes claro, cabrón, no estoy seguro de que Komente ganbar tan borrón pero sabes qué, como esta siente como esta siente vien por aquí, que sean mor fin ya no los mientras ¡Vamos! 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 ¡Caño! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy ya de tus piernas! ¡Con respeto a mi gente! ¡Aquí está la Pascara de Reño! ¡Por partir de las madres cabrón! ¡Arriba! ¡Vamos allá! A ver, amores. Aquí está el presidente de NGLL. Diputadores de la empresa. Súbela más ahí por favor. ¡Pendejo! Aquí está el presidente de NGLL. Y se le está dando mucha vuelta esa fecha. De una vez, para el aniversario mil nespepebrero. que nos levante la mano pero no pone vida, ¿sí o no? ¿Listo? Para el mes de febrero, máscara contra máscara para el aniversario BNG-LL. ¿Por qué hay gente niña? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Los años, el mes de febrero? Bueno, Liza. Y el funcionario los niños, 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 los niños. A ti, te va a ir fuerte, cabrón. Te vas a ir sin cóscara a chicar a tu madre, cabrón. En su lado, no se van a compromar a ti, de febrero, y yo, obviamente, la familia Liza va a seguir adelante, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!